¡Ey! ¡Qué pach aquí en otro vídeo reacción! Lunes, lunes, que me creo yo que es domingo, es lunes, ¿no? Un momento. Monday, es lunes. Y Tini ha hecho un show vivo en Festival Ríos Gallegos. ¡Joder! Primero es de Pantene, ahora este. Ahora el 22 va a hacer uno en lo de Claro. Madre mía. ¿Pero cómo reacciona? Bueno, pues es que no puedo estar todo el rato con Tini. Todo el rato, todo el rato, todo el rato es que hace cosas. A ver, como siempre decís que empiezo por el final no sé qué, pues voy a empezar por el principio. Vamos a intentar reaccionar a la intro, a Duele, a Fresa y a 22. Lo dejo ahí corriendo y ya está. ¿Vale? ¿Os parece? Venga. ¡No se escucha! Ah, sí. ¿Cómo me duele? Uy, qué maja. Una pregunta argentina. Pero escúchame, pero ¿por qué están con tanto abrigo? Pero no hace calor ahora en Argentina. ¿O me equivoco yo? No, si hace calor, no es verano. Qué pelos de loca. ¡Uy! Mira cómo sale, mira cómo sale. De bajito, escucha. ¡Ey, ey! Bueno, ahora os digo una cosa. He leído no sé qué. ¿Qué tweet leí? ¿Qué hubo? ¿Qué no estaba mal de la garganta o algo? No sé, no sé que leí algo, algo. Piqué pidió disculpas, pero dijo que, bueno, que al final todo bien, ¿no? O sea, algo leí ayer por la noche. ¡Ey, ey, ey! ¡Poca, poca, poca! ¿Cuántas cánceres va a meter ahí? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Qué guapa! Aunque la de Pantén también estuvo muy bien, ¿eh? La de Pantén también estuvo muy bien. ¡Fresa! Mira. Buenas noches, Lío Gallegos. Buenas noches. Esto dice... Buenas noches, Lío Gallegos. No te cuentes nada. Yo soy el espíritu. No te cuentes nada. Muy bien. Qué bonito. Me pongo un poquito... Me pongo un poquito sensual. Qué guapo el Pantaka ese Pero escucha como muy bajito, ¿no? Ah, pues era eso lo que decía Que escuchaba el sonido raro Seguro que era eso Oye, Lalo, vas a ir a alguno, macho Que no vas a ninguno Lalo, Brad Báilamelo, báilamelo No hay challenge No hay challenge Cambiarán las coreografías o serán las mismas? Yo te doy tus besos, pero me tienes que contestar al DM Me tiene que contestar Dios, cómo tengo la voz ¿Qué viene ahora? Tini, ven a España Ven a Madrid Ven a mi casa No Y se ha escuchado 22 Justo, lo han metido ahí en los acordes Será la versión rock No me vengo en el amor Es la mejor, de verdad Un poquito de cumbia arriba Cabrón, Tini Que no he merendao Coño, que no he estado todo el rato Un saludo para el Kun Agüero Te queremos No lo ha hecho Obvídate Obvídate Que ya no está de aquí No me vuelvo a enamorar Dice Que te juro que yo Que bien lo hace, de verdad Tini Es que todo lo hace de 10 Es que es impresionante Es que es impresionante Tini Ya tengo que decir Si algún día nos conocemos Yo me comprometo A aprenderme Toda la coreografía de 22 Que tenemos que dar 3 días aprendiéndola Lo estamos 4, 5 2 semanas Venga Un mes Vale Gracie, ¿dónde estás? Voy yo Me pongo una peluca Soy Gracie ¿Os parece? No se ve Que bien te queda todo de verdad No llores por ningún hombre Y menos por el otro Espera, que toca ahora Claro que ya se me va Mucho que eso Recuerdo Vale, a ver gente La cosa es lo que se me va a hacer Como ya hemos reaccionado mucho De Tini Pantene No se que Y yo se que os habéis visto El sobre entero De lo que queda Hay algo especialmente Reseñable Que digáis Esta Esta si Porque hace esto diferente Tal Porque como en nada Va a hacer la de Claro Streaming Ya vamos a reaccionar A la de Claro ¿Sabes lo que tengo que decir? ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, sí, sí Se te había dicho Entonces Si hay algo muy reseñable Lo reaccionamos Si no, pues bueno Si veo que hay otra cosa Para el próximo lunes ¿Sabes? Pero no vamos a hacer Como la otra semana Que todos los días un poquito Es que si no es mucho Es mucho, es mucho Y yo comprendo que se ature Entonces gente Comentarios Leipa, lo agurrimos Suscríbanse si le apetece Me siguen en Twitter Instagram y Twitch Y nos vemos en la siguiente Focas en relación Le quiero besito Nos vemos Hasta luego